¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karola y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Fashion Famous con mi hermana Lau. ¡Hola! Chicos, el día de hoy les traemos un nuevo reto porque yo sé que a ustedes les encantan los retos y este reto me lo ha puesto mi hermana Lau. Me ha dicho Karola, me gusta que hagamos personajes de películas y todo, pero ¿qué te parece si hacemos un reto de solamente vestirnos de un color? Así que vamos a escoger color. En esta ocasión le voy a dar la preferencia a Lau. Lau, ¿qué color quieres? El color rosa. Ok, Lau ha escogido el color rosa. En la siguiente partida la voy a escoger yo. Esta ya la categoría es área 51, o sea ser como un alien o algo, sí. Pero tenemos que ser de color rosa, chicos, así que manos a la obra, ganaremos, perderemos, no lo sabemos, pero ese es el reto. También yo te reto a ti, yo te reto a ti, que si vas a comprar Robux o Premium, no olvides utilizar el megacódigo de Karola20 porque es el mejor de todos. Chicos, ¿cómo puedo hacer algo del área 51? Siendo de color rosa. Sí, color rosa. Uh, me voy a poner este pulpito, este pulpito del área 51 y color rosa. Color roseta. Ay, aquí está el cuerpo del alien. ¿Hay un cuerpo de alien? Como bien raro, no es alien, es algo muy raro. Pero bueno, chicos, estamos en temática área 51, versión rosa. Ustedes creen que ganemos, no lo sabemos. Ok, pelo rosa, todo rosa. Este, tengo este rosa que se ve bonito, pero sí, puede ser un rosa, o sea, Lau, puede ser cualquier rosa, ¿cierto? Sí, no importa qué rosa sea, siempre tiene que ser un rosa. Vean esta cara, chicos, qué hermosura, es color rosa. Voy a hacer un alien, ¿alien sirena? O sea. Oye, alguien se está poniendo el mismo traje que yo. O sea, el alien 51 son como experimentos, ¿no? Sí. Ok, aunque puede ser una bonita, ay, me miro muy rara. Un experimento rosa bonito. Ay, qué bonito. Ay, Dios santo, pero es que no sé, no creo que voten por mí con esta ropa. Zapatos rosas, tenemos estos de aquí. Ay, qué belleza, qué belleza, soy del alien 51. Chicos, pero la piel, la piel me lo hubiera puesto color verde, yo qué sé. No, porque es rosa. Ay, es cierto, no me lo puedo poner. ¿Y si me pongo una falda? Ey, niña, no me estás copiando. ¿Te está copiando? Pues se acercó a mí, me miró, la miré y yo creo que me estaba copiando, no lo sé. Uy, pues va a estar difícil. Ay, pero es que estos rosas ninguno de los dos me queda. Yo creo que le vamos a dejar el bajito entonces. Ay, me hubiera gustado poner la color lila, chicos. Ay, la niña de atrás, tú vas a ganar, sí. Te ves perfecta, magnífica. Sí, ella se parece un monstruo del área 51, yo no. Parezco princesa. Miren, en color lila se hubiera quedado bien por esto, pero es que no puedo usar color lila. Bueno, sí, pero más rosa. Ah, llevamos este rosa. Yo ya casi estoy. Pero que todas llevan falda como princesas, ¿por qué razón? Si somos monstruos del área 51. Por eso mismo, podemos ser lo que queramos ser. Sé Barbie. Ok, ya vamos a ver acá los efectos. A ver, rosa. Uy, esta, 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 esta con la estrellita. Tira brillitos. Aquí hay unos brillitos de princesa. Tenemos un bolso rosa. No, pero si le pongo el bolso se me quita el... Sí, me cago el bolso, como que enseña más las manos. Mascota, uf. Quiero este. Ay, me falta la mascota y yo ya no estoy lista. Pues yo ya estoy lista. Soy un experimente del área 51, pero muy lindo. En busca de su príncipe azul. Excelente. Ese es la, se puso mi cuerpo. Sí, lo sabía. Es una copiona, chicos. Pero bueno, vamos a ver, a ver quién gana. Las votaciones. Chicos, perfecto. Estamos en las votaciones en New York, Estados Unidos. Vamos a ver qué, qué alienígena del área 51. Gana. Sí, porque vería que todos, o la mayoría, estaban con el cuerpo de alguien. Sí. O verdes. Sí, porque no había más. A ver, Alison, de seguro tiene el cuerpo de nosotros. No. Ay, pero qué bonita, color amarillo. Y es el color que tengo pensado escoger para la siguiente ronda, ¿eh? Uh, a ver si hay ropa amarilla. Hubiera combinado con nosotros. Sí, si no, pues lo cambiamos en este instante. A ver, ¿quién sigue? Uy, ya quiero seguir yo. Mira. Un alien. Uy, me encantan sus ojos, Lau. Ahí va un alien. Yo creo que ella sí combinó muy bien siendo un alien del área 51. Mira, otra de rosa, Lau. Sí, ahí va de rosa la yoyita. A lo mejor porque nos vio vestirnos de rosa, no sé. Y su, su porcel, su lusa me gusta. Mmm, sí. Ella combina con nosotros, chicos. ¡La Ulié! ¡Uh, sí voy yo! A ver, vamos a ver. ¡Uh! 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 ¡Qué boni! ¿Se nota? Sí, les bailo. Se nota que llevas una blusa color piel para que no noten que eres una alienígena, ¿eh? ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Quedó muy bonita! ¡Listo! ¡Quedó muy bonita, chicos! A ver, vamos a ver a la Cookie. ¡Uh! Esa es la que yo dije que iba a ganar, Lau. Se ve perfecta, pero salió de espalda. Sí, pobrecita. Tiene un brazo gris y otro verde. Sí. Pero bueno, chicos, vamos a ver las votaciones a ver si ganamos alguno de los primeros lugares. Chicos, la hora de la verdad ha llegado. El reto es tener uno en los primeros lugares. ¡Eh! ¡Gané yo! Ya parecía más experimento que tú. No, chicos, Lau me copió el cuerpo y no gané. Sí. Es una copiona. Es una copiona. Es una copiona la Ulié, chicos. ¡Sí, quedaste en séptimo lugar! Con tres estrellas. ¿En serio? He perdido por mucho, chicos. ¡Muchísimo! Pero bueno, vamos a esperar la siguiente ronda. Para ganar yo también, obvio. Y escojo el color amarillo. Vamos a hacerlo color amarillo, chicos. Si miramos que no hay ropa. No, no. Es que el reto es ser color amarillo aunque no haya nada, Lau. Ok, 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 ok. Así que escojo el color amarillo, chicos. No sé qué temática vaya a hacer, pero lo vamos a hacer color amarillo. Así que vamos a esperar a que empiece la partida. Chicos, la temática es Royal Ball, algo así. No sabemos qué es, pero... Pelota real. Ah, pelota real. Pero no nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vestirnos de color amarillo. Mmm, parece ser que no encuentro nada amarillo. Yo encontré un traje amarillo, pero... Sí, también pasé uno, pero como que no me convenció. Ay, este tiene unas gotas amarillas. Qué bonita. Este es como dorado, ¿no? No entra como amarillo. Podría traer más como café. Mejor me voy a poner el corset. El corset. Bueno, un tipo bra que está por ahí. Ay, amarillo. Más que el que traigo y trae otros colores. Sonreo y le sonreí. Uh, qué bonita. Ok, chicos, vamos a escoger todo amarillo. Yo creo que esa chica... Es que estas niñas están copiando, chicos. Estas niñas están copiando y no quiero que me copien. Por favor, no. Ay, qué bonito es este pelo. Pero topa con mi falda. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a quitarnos el pelo este. Y vamos a escoger uno más bonito. Uy, este me encanta. Este me encanta. Me fascina. A ver, vamos a ver. ¿Hay color amarillo por aquí? No estamos en problemas, pero... Está bonito. Eh, pues yo no, eh. Yo sí lo estoy haciendo bien. Ay, no. Mejor en este. Ya no sé qué ponerme. Ay, Lau, eres muy burracabezona, compañera. Pues bueno, me puse un amarillo que es bajito, color bajito. Un amarillo pochito. Ok, chicos, la llevamos bien y yo creo que nos miramos bien, pero obviamente no van a votar por nosotros porque no es la temática. Ay, chicos, vamos a perder por culpa de Lau. ¿Pero por qué por mi culpa? ¿Por qué no votaste por mí? Yo sé que no votaste por mí. Yo voté por ti, te puse cinco estrellas. Yo sé que no. Cara con color amarillo, acá en el VIP. No, ahí. Así que vamos a seguir buscando más por acá. Uy, qué fea esa niña que viene ahí. ¿Soy yo? Ya sé. Lo sé, hermana, lo sé. Ay, eso es café. Eh, es de amarillo. Ay, no, parece naranjado. Pero, pues, si se aparece el amarillo, pues quédate con eso. Sí, tiene amarillo. Amarillo pollito. A ver, ¿qué podemos ponernos en la mano que sea color amarillo? Oh, creo que no hay nada. Busca bien, Carola, busque bien. No he encontrado nada, chicos. Y mascota. Uy, caballito de mar, lo tengo. Te lo amaneé. Ey, niña, no me estás copiando. ¿Te estás persiguiendo? Me estaba persiguiendo y me dio miedo. Dije yo, wow, me voy a copiar. Eh, ok, me hace falta una cara. Me hace falta una cara. Aquí anda una laulita. Está vestida, está vestida de color. ¿Cómo se dice? ¿Azul? Sí. Uy, chicos, esa cara es perfecta. O sea, el ojo es amarillo, así que... Yo traigo una cara que tiene los ojos amarillos. ¡Eh! Te dije que había una niña copiándonos. Hay otra niña de color amarillo. Has hecho enfadar a Carola de un solo ojo. Pero bueno, vamos a ver si encontramos... Uy, esta queda también por el cubrebocas. ¡Ay, chicos, me encanta también! Yo creo que nos vamos a quedar con esta del cubrebocas. Yo creo que se mira perfecta. No hace falta los zapatos, pero es que no hay zapatos color amarillo, aunque podría tomar de otro color. Sí, porque ya todos los demás es amarillo. O sea, cuando escojas un color, pues ponerte zapatitos blancos, así que me quedo con esto. ¿Qué le he sido decir? Vamos a esperar las votaciones, pero es que no hay nada. ¡Uy! ¿Está un tubo? No encuentro. Pero no. ¿Las papas fritas pueden contar como amarillas? Sí, 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 te lo paso, te lo paso. Bueno, chicos, estamos en las votaciones. Vamos a ver cómo nos va. Y mira, alguien dice, ¡Ah, no puedo poner las alas! Lástima. Ahora no hubo ni coronas, ni coronas. No, no hubo nada. Mira qué bonita. Sí, se ve bonita. Creo que nadie respetó la temática. No. Pues es que, o sea, ¿pelota real? Está muy mal traducido eso. ¿Una de la realeza? No sé. Vamos a ver. Y uy, no sé en qué lugar nos irá a tocar, pero mira, otra color azul. Eh, pues si era todo color azul, ya perdimos. Pues en ningún momento desea blue ni azul, así que yo creo que la temática era otra. ¿Sigues tú? ¡Sigues blue! Hola. Aquí estoy yo. Hola, voten por mí. Sí, no traes cara. Sí, tengo cara. A mí me parece que no traes cara. Mira lo mío, mira lo mío. Sí, ya volteando pantalla y sí traes cara, pero no pareces con cara. Espero que a todos, a los demás se les aparezca menos a Lau, chicos. Por favor. Oye, traemos el mismo efecto. Si no, no van a votar por mi Lau. Y una novia. Qué bonita. Qué bonito traje. No votaste por mi Lau, te miré. Sí, voté por ti. Te puse cinco estrellas. Chicos, es el turno de Lau. Mírala. ¡Ay, qué bonita! ¡Guau! Traía una bolsa de papas fritas, pero no se ve. Pero está bien. Solamente sale la papa frita, así que está perfecto. Chicos, creo que Lau era la última, así que es hora de la verdad. Por favor, díganme que gané un lugar esta vez. No quiero ser una perdedora del Fashion Famous. Vamos a ver las votaciones y las ganadoras son... ¡Ningunas! ¡Hasta la que está de espalda ganó, pero es nosotras! Hemos perdido, chicos. En esta ocasión no he ganado ninguna de las dos rondas. Mínimo Lau ganó el color rosa. Pero espero que les haya gustado bastante este video, que en cuarto lugar casi gano. Te gané por una estrella, Lau. Sí, qué bonito. Ah, aquí estoy, aquí estoy. Tres estrellas. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado bastante este video. No olviden suscribirse y dejar sus likes. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.